Hola, un saludo chicos y chicas, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente y grandioso inicio de semana, espero que se la estén pasando a lo mejor. Y como acaban de leer en el título del video, esta es una reseña del libro The Mystery de este gran escritor como lo es Stephen King. Así que vete por un panecito, por un café, unas galletas, que comenzamos. El libro de este lado El libro también hay un montón de opiniones diferentes. Yo siento que esta es una de las joyitas que tiene Stephen King en su gran repertorio de libros, como quien diría, muy aparte de la de It, y a pesar de que no es ningún spoiler, en esta obra no es muy fantasiosa porque no se maneja como en Pennywise, que son alienígenas o demonios, fantasmas, etcétera, etcétera. No, aquí en Misery es un caso, pues sí decirlo, de un secuestro. No es ningún spoiler tampoco, pero es Annie Wilkis la que secuestra a ese escritor llamado Paul Sheldon, escritor de Misery. De hecho, es una novela dentro de una novela, como es Misery, porque la novela, la protagonista de la novela, dentro de la novela, está un poco revuelto. Pero la protagonista es Misery, que es la novela que está escribiendo Paul Sheldon, de la cual se enamora Annie Wilkis, que por eso mismo fue que Annie Wilkis se secuestró a Paul Sheldon porque está muy enviciada, muy enamorada de lo que escribía este autor. Tiene muchas diferencias, bueno, muchas y pocas diferencias con la película, con su adaptación. El libro obviamente es mucho mejor, el libro es una joyita, una tremenda joyita. No digo que la película sea mala, claro que no, la película es muy buena, excelente, que por eso conocí la historia de Misery. Pero el libro realmente, si no lo han leído, se están perdiendo de una gran obra. Para comenzar, el libro me di cuenta al momento de leerlo y analizar las diferencias que tiene con la película, me di cuenta que el libro es mucho más crudo, mucho más cruel con el personaje de Paul Sheldon. Y es que más que nada como, y tiene muchos cambios la película, claro que sí, pero aquí en el libro suceden cosas más subidas de tono, más pasadas de la raya, ¿verdad? Como quién diría. Y una de ellas, que por cierto las tengo anotadas de este lado para que no se me olviden, por ejemplo, de las primeras situaciones que ocurren dentro de la película, del libro, de la adaptación, no sé si se acuerdan de la escena donde está Annie Wilkis dándole de comer a Paul Sheldon justo después de que ella le pidió de favor que sí podía leer el libro que estaba escribiendo, el manuscrito que tenía justo después del accidente que tuvo Paul, que Paul le dijo que sí, sin problema. Bueno, la primera diferencia que hay del libro con la película fue que en ese momento, y todos sabemos que esta Annie hace un berrinche, y se enoja por el lenguaje con el que estaba escrito la nueva novela de la próxima, el boceto, las hojas que tenía para publicar este Paul Sheldon con un vocabulario de malas palabras, y pues Annie no le agradece el asunto, se enoja, hace un berrinche, le tira la sopa, rompe el plato, y cuando regresa a limpiarlo con una cubeta, le da las pastillas del no bril a este Paul Sheldon, pero la diferencia en esa escena, una de las diferencias fue de que en esa escena, en la película todo pasa normal, este leve son, pero en el libro, aquí en este libro, Annie no le da agua para tomarse, para pasar las pastillas, que se me hizo muy cruel eso también, fue lo primero que se daba a notar de que esto ya iba, ya iba para mal, y fue que le dio agua sucia, le dio agua del balde con el que estaba limpiando el desastre que ella misma había ocasionado, y Paul Sheldon pues se la tuvo que tomar así, ¿verdad? Agua sucia y para pasarse las pastillas, y pues dije, ahí fue la primera impresión que yo tuve con este libro, y dije, oh, por Satanás. Entonces, esto es muy diferente a la película, y esto se veía muy bien desde que empezó esa escena, y dije, no, esto va cada vez mejor en qué aspecto, no en porque la escena estuviera muy brutal, muy obscena, sino que pues realmente yo desde ese momento empecé a notar los cambios que había tanto en el libro como en la película, y es una de las cosas que me gusta mucho al momento de leer un libro que está adaptado a la película, me encanta en el momento en que se separa el libro de la película, por eso dije que me encantó esa, me gusta esa escena. Segundo punto, otra escena muy diferente es cuando Annie sale de casa varios días, porque a diferencia de la película, en el libro Annie pasa un poquito más de tiempo fuera de casa, hay un momento en la historia donde Annie se va como, no sé, se va un tiempo indefinido, porque tiene una casa aparte, que en la película no se menciona, pero Annie en el libro sí le hace mención, no me acuerdo cómo se llama la casa, pero tiene una casa aparte, y es un momento en el que dejó solo a Paul Sheldon, que creo que es la primera vez que sale, la primera o segunda vez que sale, y hubo una escena donde Paul Sheldon no regresaba a Annie a casa, ya estaba muy esperado, tenía hambre, tenía ganas de ir al baño, tenía las necesidades de cualquier persona, y de la misma sed que tenía, sonará muy asqueroso, pero tuvo que beber su propia orina, llegó a tal extremo de que Annie no regresaba a casa, y pues él tenía la necesidad de tomar, tenía sed, y pues no hay otra vía para satisfacer esa necesidad, que pues él mismo beber su propia orina. Suena asqueroso, pero realmente en el libro es muy brutal, y es de las partes geniales del libro, cuando te vas dando cuenta de cómo va decayendo la personalidad de cada uno de los protagonistas. Y en el tercer punto tenemos una referencia clara, obvia más que nada al Hotel Overlook, si no sabes cuál es el Hotel Overlook, es el hotel más famoso que hay en las novelas de King, si no es que es el más famoso, lo único que hay, que es el del resplandor, si viste la película del resplandor con este Jack Nicholson, Jack Nicholson trabajaba en un hotel, que en la película se le llama el Hotel Overlook, y aquí hace, y en el libro de The Misery, hacen referencia al Hotel Overlook, que me encantó, se me hizo un muy buen guiño con respecto a la novela del resplandor. Cuatro, otra diferencia, esta creo que es la más obvia y es la que más me encantó, a diferencia de la película, que en el punto número cuatro, si no sé si ustedes se acuerdan de la escena donde en la película Annie Wilkis, pues empieza a notar que Paul se está recuperando, se está poniendo fuerte, está sanando sus heridas, y pues ella se deprime, se pone triste, y le dice que tarde o temprano se va a querer ir, y llega un momento en el que Annie le cuenta lo de las personas que trabajan en las minas, que roban diamantes, la historia famosa, que hacen que cojean, que cojean, o no me malinterpreten, pero cojean las personas, los hacen cojear, y Annie le pone una tabla entre las piernas, y en la película, con un mazo, le rompe las piernas a Paul, la una y dos, con tal de que pues no sane, y de que se quede ahí mucho más tiempo, porque pues ella, ya empezaba a sentir un amor mucho más grande para, para con Paul, y no es, no es amor del sano, es amor tóxico, como quien diría, una toxicidad, una locura, entre Annie y Paul Sheldon, que dices, no hombre, y se sentía el cambio en el, tanto en Paul, como en Annie Wilkis, más que nada, después de esto, se sintió mucho el cambio en Paul, porque, eso ocurrió en la película, pero en el libro ocurrió que, Annie Wilkis, le amputó una pierna, no, no una pierna, el pie, le amputó el pie a Paul, en el, en la película estuvo mucho más suave, mucho más light, y en el libro, en el libro pues, al ver esto, Annie, pues decide, trae un hacha, pum, le mocha la pata, y estuvo, es una de las mejores escenas también, que tiene, el libro, ah, y por cierto, no nada más el pie, más adelante, también le, le amputó un pulgar, no me acuerdo de qué mano, pero le amputó un pulgar también, no, no teniendo suficiente con, amputar la pierna, le amputó un pulgar, luego todavía, si el, el pobre de Paul Sheldon, todavía está escribiendo, en la máquina de escribir, luego dejen ustedes, todavía para, para acabarla de amolar, la máquina de escribir, se estaba descomponiendo, estaba, rompiendo a pedazos, porque, mientras él escribía, de repente se le soltaban, se le soltaban, teclas, se le soltaban, palabras, digo, letras, porque era una máquina de escribir, usada, y de las antiguas, verdad, de las, antiguitas, de 1970, 60, por esos años, y todavía, sin un pulgar, sin un pie, este Paul Sheldon, no se rajó, bueno, punto número 5, dentro de la novela, de la novela, si es cierto, esto es cuestión personal, porque como les digo, dentro de la novela, de Misery, del libro, Paul Sheldon, está escribiendo, otra novela, que se llama, El retorno de Misery, que habla sobre Misery, que se llama Misery, y este, que supuestamente murió, y que por eso mismo, Annie Wilkes, empieza a hacer el berrinche, de que pues, ella no quería, que muriera Misery, y es por eso mismo, que rapta, a Paul Sheldon, porque, bueno, no lo rapta, por ese fin, pero luego, si se, luego si lo hace, con ese fin, de que reescriba, una novela nueva, que, para que traiga de vuelta, a esta Misery, y dentro de la novela, ya es como les digo, es punto personal, pero, a mí se me hizo muy parecida, sentí como una referencia, a la novela de Drácula, no sé, porque mientras, en los capítulos, en los que había, estaba escribiendo, se leía la novela, dentro de la novela, de Misery, esta, sentí como que, un gran parentesco, con la novela de Drácula, no sé, algo así se me hizo, porque la enterraban viva, luego las, las sacaban, y revivía, no sé, para quien haya leído, la novela de Drácula, me entenderá, digo, al menos yo así lo sentí, pero es un punto, muy personal, a lo mejor a ti, no se te, no se te hizo, no, no hubo un parentesco para ti, pero pues para mí sí, en el punto, número seis, es con el final, ya llegando al final, de la, de la trama, y me gustó mucho más, me encantó, por años luz, el final del libro, que el de la película, porque, no sé si recuerdan, el de la película, spoiler también, todo es un video, y no spoilers, en la película, este, Paul Sheldon, pues le avienta la, la máquina de escribir, le cae en la cabeza a Annie, hay una pequeña pelea, este, Paul le mete el, el libro, los, el papel quemado en la boca, trágatelo, tu novela, y luego Annie Wilkis, cae en la, se cae y se pega, en la máquina de escribir, y luego Paul Sheldon, ya al final, le golpea con una, una, no me acuerdo si, si en la película, era una figurita, una figura de metal, de hierro, y la golpea, y ahí muere, que a Annie Wilkis, en, en el libro no, bueno, sí, pero no, fue un poquito más extenso, más largo, y es, y me encantó más el libro, porque, ocurre casi lo mismo, ya llegando al final, de escribir la novela, de Misery, Paul Sheldon, le dice a Annie Wilkis, que pues, quiere terminar la novela bien, y este, todo eso, ocurre la quemazón, incendia los papeles, a Annie Wilkis, le da un ataque de rabia, este, Paul Sheldon, la golpea con la, la máquina de escribir, le mete los papeles en la boca, por, por rencor, por toda la frustración, y el enojo que tenía, Paul Sheldon, y este, pero no, ahí no murió, porque, ocurrió una pelea, mucho más grande, y Annie Wilkis, fueron a dar hasta la sala, se golpeó contra la chimenea, en el libro, se golpeó contra la chimenea, y le causó, se quebró, se quebró el cráneo, pero ahí no murió, porque mientras, Paul Sheldon, se arrastraba a la salida, tratando de escapar, Annie Wilkis, revivió como, como tres veces, porque, mientras Paul pensaba, la primera vez que estaba muerta, realmente, revivió, y luego la segunda, se quedó en, este, quería salir, y volvió a revivir, la condenada, y luego la tercera vez, se quedó encerrado, en el, en la cocina, cuando, está, Annie Wilkis, volvió, volvió a revivir, luego, como les digo, ahí hay otro paréntesis, diferente, a la película, porque, en la película, salió un oficial, un señor, de edad avanzada, mientras que, en la, en la, en el libro, no, en el libro, son tres oficiales, los que salen, uno primero, que tiene una edad, de 20 años, que es el primer oficial, que por desgracia, cayó a manos, de Annie Wilkis, luego, salen, otros dos más, una, una pareja de oficiales, parejas, este, que van a visitar, a Annie Wilkis, buscando, a ver que le había pasado, al primer chavo, al, al jovencito, el policía joven, de 20 años, y fueron ellos dos, los que, encontraron a Paul Sheldon, en la casa, pero no tenía nada que ver, con la película, o sea, en la película, salió ese señor, el, el, el viejito, y en el libro, salen otros dos, que Paul lo llamaba, David y Goliat, porque estaban muy, muy chidotes acá, chidos, y este, ya al final de la película, de la película, de la, del libro, este, Paul Sheldon, sale de la, de la, cocina, y ve a los policías, les habla, eh, eh, aquí estoy, los policías, iban llegando, porque ese día tenían, iban a volver a visitar a Annie Wilkis, para hacer preguntas, sobre, el primer oficial, que había desaparecido, y este, entran corriendo a la casa, pero, Annie Wilkis, ya no está, Paul, le tiene un pendiente, tiene un pavor, porque al salir de la cocina, Paul ya no vio a Annie Wilkis, tirada en el, en el pasillo, y dijo, no, pues, tengan cuidado, porque estaba viva, está viva, y este, fueron a, a la sala, no me acuerdo si era la sala, pero total, este, estaban en la, no sé si era sala o cocina, y Paul estaba en la, en la, la cena, una excepción para por mí, porque no me acuerdo muy bien, soy de, soy de mente corta, como, como Doris, bueno, total, les dice a los, polis de los policías, que pues tengan cuidado, porque Annie podría estar ahí, y podría matarlos, y cuando entran, a donde supuestamente tendría que estar el cadáver de, de Annie, este, los policías no encuentran nada, y encuentran nada más una, una mancha de sangre, y eso fue todo, y pues, te quedas como de que, ay, hijo de su, de hecho yo lo, lo leí en vivo, leí el final en, en un live, en TikTok, realmente, me sorprendió bastante la historia, pero ya, luego más al final te explican, de que pues Annie Wilkis, salió, o sea, salió con vida de la casa, pero, le encontraron más adelante, en el, en el establo, donde ella tenía, a sus animales, y estaba ahí muerta, y no murió por el hecho de que, le metían los papeles quemados en la boca, o los golpes, bueno, si fue por un golpe, fue, pero más concretamente, murió por el golpe que le, que se dio en la cabeza contra la chimenea, que le, porque se rompió, se rompió el cráneo, y ese fue su, esa fue su muerte, ya al final, pues, Paul, pues todo, todo, malherido, sin un pie, sin un pulgar, pues logró salir de ahí, pero pues, salió con un, un trauma, porque, él llegaba a ver a Annie Wilkis, en todo, en todo momento, y en todo lugar, y fue, algo muy genial, que tuvo el libro, supo, de, de principio, al final, al fin, este, mantener ese suspenso, esa trama, esa, esa cosita, ese no sé qué, qué, qué sé yo, que, que dan las novelas de King, sé que, Stephen King, tiene un montón, más de, 50 libros escritos, pero créanme, esta es una de sus grandes obras, que tiene Stephen King, porque a pesar de que, no, no es un Pennywise, no es una torre oscura, no habla sobre espectros, no habla sobre, demonios, sino más que nada, de, de personas reales, personas vivas, a lo mejor, no es un libro de la vida real, pero es una persona que, el antagonista puede ser, incluso tu propio vecino, que es lo que da, miedo, que, creo que uno le tiene más miedo, a, a lo que puede tocar, que a lo que no puede tocar, y eso fue como, y, y fue una de las cosas que me gustaron de, de libro, porque pues, es algo, es algo muy diferente, a lo de, a lo que tiene acostumbrado, al final de cuentas, es terror, pero sí es algo un poquito diferente, a lo que nos tiene acostumbrado King, con, con la, con ficción, aún así es ficción, pero no me refiero, a una novela comparada, tipo un Pennywise, una novela de It, pero aún así, realmente es una joyita, es un gran libro, te recomiendo, que le des una oportunidad, al libro, si dice la película, y si no, pues como quiera, te recomiendo que, que le haces el libro, realmente vale mucho la pena, digo, yo me lo acabé, me lo acabé en una semana, porque realmente estaba, enganchado con este libro, y todavía tengo, otro libro pendiente, pendiente de King, como lo es Cementerio de Animales, y en esa voy a hacer otra reseña, pero pues, justo cuando lo haya terminado, así que mi calificación, para Misery, le doy un 9 de 10, así que si tienes la oportunidad, de leer el libro, léelo, realmente, es una joyita, si no lo has leído, creíme, te estás perdiendo, de una gran obra, del maestro del terror, y si tampoco sabes, por dónde iniciar, si eres nuevo en la lectura, y no sabes, por dónde iniciar, realmente, este libro, es para ti, es un libro de terror, muy completo, lleno de suspenso, este, tiene todo este libro, así que, si te ha gustado el video de hoy, este, dale like, compártelo con tus amigos, que les guste Stephen King, déjame en los comentarios, qué libro de King me recomiendas, porque, a pesar de que no he leído mucho, tengo unos libros pendientes por ahí, de King, y quisiera empaparme, mucho más, con Stephen King, y pues, acepto recomendaciones también, no quiero alargar, más este video, de lo que ya, ya se alargó, una disculpa, y este, espero que te haya gustado, si te quedaste aquí, realmente los aprecio a todos ustedes, y nos vemos en la próxima, chao.